Hola señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día. Qué gusto me dio ver de nueva cuenta a Yanina el día de ayer tirar su segundo juego sin gir ni carrera en la historia de Sultanes Femenil. Es una muchacha que estudia en la facultad de FACPIA, que es estudiante. Su mamá es la coach de picheo del equipo, panameña su mamá. Y Yanina lanzó el segundo juego sin gir ni carrera en una misma temporada. Es un logro impresionante. El primero, el 25 de enero, que fue la inauguración contra Veracruz. Y anoche allá en Charro de Jalisco, en el Panamericano, el 22 de febrero. Fíjate, en menos de un mes, dos juegos sin gir ni carrera, picha muy bien. Yanina debe de tener 19 años, 20 años, es muy joven de edad. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Ya la felicité yo personalmente y hablé con ella anoche, pero sensacional el gran logro de Yanina. Y recuerde, sube el alimno, papá. Este viernes, 23, tenemos de nueva cuenta, 7.30 en el Panamericano. Jugamos contra Charro, que son los líderes de la liga de softball femenil. Transmite la T, la poderosa en el softball, para que no se lo pierda. Y está ahí Karina Pérez, en este gráfico. Muy bien, vamos a presentar una a una de nuestras jugadoras. Nosotros regresamos aquí en Móvil Super hasta el 2 y 3 de marzo, contra el equipo de Diablo Rojos. Bueno, sube el alimno, ahora Rayados. Hoy Rayados enfrenta Juárez en Juárez. Qué ganar, raza, ¿eh? Hay que ganar. Esta es la alineación, vamos con Andrada, Arteaga, Guzmán, Moreno, Erika Aguirro, Romo, Corcho, Gallardo, Canales, Maxi, Berterame. En teoría, debería ser sopa de pichón, en teoría, pero no ha sido así. En los últimos seis juegos, ellos han ganado tres y nosotros tres. Sí, no, no está fácil. Meterse allá a Juárez contra los Bravos, una sede bastante complicada. El día de hoy, el partido es a las nueve de la noche. Transmite el 690 DM, 92.9 de FM. Suerte a nuestros Rayados que se traigan los tres puntos para allá. Mientras tanto, Tigres se enfrenta al Puebla, pero sin Siboldi. Yo no entendí muy bien la declaración de Siboldi, porque Siboldi dijo que él no le quiso dar la patada al jugador de Cruz Azul. Pero después se disculpó. Y dije, ah, caray, ¿cómo? Tú no tienes que pedir disculpas de algo que no hiciste. Se disculpó con los jugadores, se disculpó con el plantel, con el cuerpo técnico, pero ¿por qué se disculpa si él dice que no hizo absolutamente nada? Que fue una zancada larga, así dijo. O hizo una zancada larga. Más o menos así fue la respetición de la jugada. Así llegamos, nosotros somos el sexto lugar de la tabla general. Yo no le creo a Siboldi. Yo aprecio mucho a Siboldi, realmente lo aprecio mucho, pero no le creo lo que está diciendo porque yo sí veo que tira una patadilla. Una patadilla. Tipo como las de el Chavo del Ocho, ¿te acuerdas? Que le hacía así, así. Pero bueno, el único que sabe si tiró o no tiró la patada, es igual. Guiñac en contra de Jordi Caicedo. ¿Un gol de Guiñac y cero de Caicedo? ¿Qué? No, pues el que mete goles es Ibañez, pero Ibañez está en la banca y esas que no le dan chance de jugar. ¿Sabes por qué lo castigan a Ibañez? Perdón, sácalo a pasear. ¿Sabes por qué no lo mete en Ibañez? Está castigado. Porque él mete muchos goles, no debe de jugar. Porque mete muchos goles y da muchos pases para gol. Es una cosa de las más aberrantes que yo haya visto en la historia de los Tigres. Es un jugador que siempre que entra mete gol, o pone un pase para gol, o hace funcionar el ataque y el entrenador no lo pone a jugar. Imagínate. Tigres en contra de Atlas el sábado. Vamos a ganarle al Atlas, que tiene tres campeonatos. Ahí está, siete de la tarde. Súbele al himno a nuestros Tigres. Claro que los vamos a apoyar. RGN Deportiva 690 DM, 92.9 FM, y ojalá juegue Ibañez para ver si nos regala un golecito o un pasecito para gol. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Buen día.